Que hay muchas personas que también quizá no votan por nosotros porque estamos en contra de todo, siempre en contra de todo. Y quizá con humildad preguntémonoslo. ¿Cuántas personas en este país podrán decirnos, a ver, pan, yo ya sé perfectamente, me lo dejas claro a diario, yo ya sé en contra de qué estás. Ahora dime, pan, ¿qué defiendes a favor de qué estás? ¿Qué me propones? Sé que estás en contra de la 4T, ahora ¿qué me ofreces tú como Partido Acción Nacional? Yo quiero llevar al partido a un punto en donde no seamos solamente reaccionarios a un gobierno. Tenemos que tener esa parte cuando haya barbaridades, insisto, por supuesto que sí, pero tenemos que pelear la agenda pública. Les insisto con este ejemplo en todo el país, quieren destruir al Poder Judicial, ahí vamos a estar, ahí hemos estado. Tengo el enorme orgullo de decir que aquí hay compañeras y compañeros que le detuvimos la reforma eléctrica a Andrés Manuel, y la electoral, y la Guardia Nacional, le paramos el carro, pues, así, para dejarlo muy claro. Pero si a este nuevo gobierno se le ocurre volver a rifar un avión, el pan ya no puede caer en el garlito eterno para hablar de la rifa de un avión, y entonces no denunciemos como no deja de haber balazos en Sinaloa. Nosotros tenemos que ser una oposición que también proponga. Esa es mi humilde opinión. Pausa, pausa, no, pausa, yo no me lo voy a quitar, pausa. Balazos que ocasionaron ustedes con el comandante Borolas. A ver, el comandante Borolas, Felipe Calderón, para legitimarse en el cargo, Jorge, por si no lo sabes, luego de un fraude electoral que ya ha sido exhibido, mire, pero hasta por debajo de la lengua, Jorge, pues, declaró, según él, la guerra al narcotráfico, desencadenando más bien un arcogobierno terrible que abre las puertas del infierno para todos los mexicanos, y que, pues, mantiene esos balazos ahí en Sinaloa, Jorge. Eso ya quedó demostrado, y mira, no en México, no por un periodista en México, por un político en México, no. Fue demostrado aquí en Estados Unidos, en la corte del Distrito Este de Nueva York, Jorge. Ahí, ahí determinaron que la mano derecha de Felipe Calderón, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era un narcotraficante. No solamente lo declararon culpable de varias, varias acusaciones formales relacionadas al narcotráfico, sino que le dieron 38 años de prisión, Jorge. Así como tú le estás diciendo a tus correligionarios del PAN, que van a estar constantemente recordándoles al gobierno actual sobre los balazos en Sinaloa, pues, yo te voy a recordar a ti, Jorge, y a los panistas, ustedes ocasionaron esos balazos en Sinaloa, Jorge. Por cierto, quiero hacer la aclaración de que, di un intro incorrecto, efectivamente, Jorge, lo que estaba diciendo era que, pues, ya no se pueden oponer a todo, no que usted se oponga a todo, ¿no? Que ellos, como panistas, no se pueden oponer a todo, ni le pueden decir ya a todo que están en contra de todo, porque, pues, no les va a salir el teatrito como el que quiere meter. Jorge, sigamos escuchando, don David, a Jorge. En Sinaloa, nosotros tenemos que ser una oposición que también proponga. Esa es mi humilde opinión. Pero, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? ¿Seguir haciendo este tipo de teatritos? O sea, hace unos momentos escuchaba a Jorge Romero, quien ha sido señalado como el cabecilla, o uno de los cabecillas del cártel panista inmobiliario, decir que no pueden caer en la trampa de lo de la rifa del avión. Bueno, a ver, no es que fuera una trampa, a lo mejor fue una estrategia política muy buena, en la que no solamente cayeron ustedes, panistas, sino que, pues, sirvió para exhibirles y exhibir lo que uno de sus presidentes también ocasionó, el espurio del comandante Borolas, Felipe Calderón, quien, mire, le compró ese avión a su sucesor, a Enrique Peña Nieto, sabiendo que iba a ser su sucesor. No sé si Jorge ignora esto, pero la misma Josefina Vázquez Mota, quien, por cierto, todavía nos da una explicación de los mil millones de dólares que supuestamente iban a ser destinados para los paisanos aquí en los Estados Unidos, que no los necesitamos, ¿no? Somos los que mandamos nuestra lana a México, pero bueno, ahí se hicieron patos con mil millones de dólares que le correspondían a los mexicanos acá en Estados Unidos, pero bueno, esa Josefina Vázquez Mota, en su momento, fue la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia que se enfrentó, tanto Enrique Peña Nieto, como a la hora expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y tanto Felipe Calderón como su predecesor, Vicente Fox, apoyaron a Enrique Peña Nieto, al grado de que Calderón, con dinero de los mexicanos, no creo que él se lo compró solito, con dinero de los mexicanos, le compra ese palacete de los palacete celestial a Peña, ¿no? Así de sencillo. Ahora bien, cuando esto ocurre, no solamente López Obrador se encabronó, Jorge, también muchos mexicanos, entre estos, este que te habla, Jorge, los encabronó que le compraran ese palacio celestial a Peña para que se llevara ahí de paseo a Eduardo Verástegui. Tiene por ahí la foto donde había de Eduardo Verástegui tomando su veneno ahí. Porque eso, para eso era para lo que servía el avión presidencial de Peña para sus visitas ahí a otros países, sus giras, sus vacaciones, lo que hacían. En el último viaje que hizo Peña Nieto como presidente de manera internacional cuando fue a Buenos Aires, se reporta que, no sé si se había llevado ahí a Verástegui, ¿no? Pero que habrían gastado siete millones de pesos nomás en el internet. ¿Jorge? ¿Por qué es que de verdad este cuate? Híjole, ¿no? O sea, cree que puede ahí vendernos las perlas de la Virgen, ¿no? Nada de eso. Y como a muchos de los mexicanos nos encabronó lo que ocurría con ese palacete celestial, entre tantas cosas que ocurrían en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por supuesto que nos pareció una idea fantástica que dijeran que iban a vender ese, vender o rifar el avión presidencial. Entonces, de verdad, y todo el mundo nos dimos cuenta de que era una burla a ustedes. O sea, de verdad, los mexicanos que están hartos de ustedes, que no votan por ustedes, se dieron cuenta de que era una burla para ustedes, pero ustedes no, porque son muy mediocres, son la peor generación del Partido Acción Nacional. Son, pues, muchachos y muchachas que llegaron hasta donde están por sus apellidos de alto pedorraje, por sus conectes, por sus familias, ¿no? Y por eso es que, bueno, en medio de la mediocridad tienen este tipo de propuestas. Tienes toda la razón, Jorge, no pueden seguir oponiéndose a todo, pero tampoco van a estarnos recordando a los mexicanos algo que fue su culpa y que es, pues, exactamente eso, que nos enfrentemos a altos niveles de violencia y de inseguridad, porque otro de tus presidentes, Jorge, insisto yo con esto, con el Spur de Calderón, él le dijo a su gran amigo, Pepe Aguilar, el cantante Pepe Aguilar, quien, pues, da estas declaraciones para la micha, que la violencia en México, la inseguridad, no se iba a resolver de la noche a la mañana, que iba a tomar décadas. Y ahí sí tuvo razón, ¿no? Lo que él ocasionó va a tomar, por supuesto, décadas. lo hemos hecho, hemos hecho aquí el análisis en Sin Censura, México definitivamente se enfrentó o se enfrenta a una guerra que ocasionó mucho dolor, mucha destrucción, muerte, sangría. y ponemos el ejemplo de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial que estaba destruida, ¿no? Destruida junto con sus instituciones. Esa Alemania de la Segunda Guerra Mundial destruida, no le tomó seis años ni doce renacer, reconstruirse, no pudieron estabilizar sus instituciones y consolidarse como una potencia mundial en doce años. fueron generaciones lo que les tomó pues llegar hasta donde están. Así que, ya agarra la onda Jorge Romero con sus cosas. Usted, usted ya vio lo que le propone a ese pues grupejo de militantes con tal de mantenerse en ese cargo, con tal de buscar ser el dirigente del Partido Acción Nacional, pues usted no se vaya a colar. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias.